¿Cómo se hace? ¿Cómo se tira el aro? ¡Yo lo sé! Me aburro. Bueno, está bien, no lo sé. Pero Olímpica sí lo sabe. Hay varias maneras de tirar al aro, pero todas se logran con mucha práctica. La más fácil es el tiro libre, que es como patear un penal en el fútbol. Primero hay que colocarse en la posición de lanzamiento y tomar la pelota con ambas manos. La pelota debe salir desde la frente, no desde atrás de la cabeza. Una mano empuja la pelota hacia arriba con fuerza y la otra la sostiene. El pie contrario a la mano que lanza tiene que estar adelante. Al mismo tiempo, hay que flexionar las rodillas y saltar un poquito en el momento en que soltamos la pelota para darle más impulso. El truco es tratar de que la pelota rebote contra el cuadrado que hay dibujado en el tablero. Si hacemos eso, tenemos muchas más posibilidades de encestar. Ah, pero Olímpica es más alta. Así cualquiera. Lo importante es la técnica, Zamba. La altura no es importante. Ah, ¿la altura no es importante? No. Siempre debemos recordar que la técnica está por sobre las aptitudes físicas. La práctica, la disciplina y la perseverancia son muy importantes porque... ¡¿Eh?! ¡No valió! ¡Ah! ¿No era que la altura no es importante? ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!